Hay un cocodrilo y un orangután Una pícara serpiente y un águila real Un gato, un topo y un elefante loco Parapapam, papam, parampapam, papam Parampapam, papam, parampapam, papam Parampapam, papam La voy a cantar otra vez para que te la aprendas Hay un cocodrilo y un orangután Una pícara serpiente y un águila real Un gato, un topo y un elefante loco Parapapam, papam, parampapam, parampapam Parampapam, papam, papam, papam Parampapam, papam, papam Ahora que ya te la sabes, cantemos un animal sí y el otro no Hay un cocodrilo, una pícara serpiente Un gato y un elefante loco Parampapam, papam, papam parampam Si se te ocurrió que podía ser al revés, ahora es cuando Y un orangután Y un águila real ¿Un topo? Y ahora todos juntos, toda completa y más rápido Hay un cocodrilo y un orangután Una pícara serpiente y un águila real Un gato, un topo y un elegante loco Parapapam, parampapam, parampapam, parampapam Parampapam, parampapam, parampapam Parampapam, parampapam, parampapam Parampapam, parampapam, parampapam Parampapam, parampapam